Música Hola que tal mi gente, pues bienvenidos a este nuevo video Pues nosotros ya nos encontramos acá en Coyabá Venimos al sepulcho o al entierro de la niña Juana Quien tuvo el accidente el día de ayer, el 21 de agosto De Juanita, que perdió su vida el día de ayer Y pues nosotros ya todo el grupito ya estamos acá Y vamos a acompañarla Y pues no sé en qué cementerio nos van a ir, verdad Según tengo entendido hasta ahora que es en el cementerio de Chuaquinú No es de Coyabá, no es del pueblo de aquí de Coyabá Hasta allá en Chuaquinú Entonces, para todos, verdad Todos nuestros seguidores Que siempre están ahí al pendiente de este video Gracias por acompañarnos Y gracias también por demostrar ese cariño hacia ella Que nosotros la tuvimos, verdad Igual yo siempre cuando hicimos la operación con ella La tuve en mis brazos, hasta en mis piernas Yo la abrazaba, la contemplaba, verdad Y pues ahora que ya no está con nosotros es una verdadera lástima Entonces, ahora en este momento vamos a ir a A verla, verdad Pues ahí En el lugar donde está, verdad Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron El día de ayer Y pues ahora vamos a estar ahí Muchas gracias 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 por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no. No, 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 no ah 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ahí estamos amigos, pues es muy triste Pues venimos acá a darle el último adiós a la niña Juanita Y pues sus padres están muy tristes, están destrozados, verdad Que no, como dice don Porfirio, verdad, vio a su nena morir Pues ahí está, a mí me da escalofríos, solo de escucharlo Ya me imagino estar ahí donde pasó todo el hecho, verdad Y pues sinceramente es muy triste, así que no tengo palabras Les vamos a dejar acá con este video, ya ustedes pudieron ver Todo lo que hicimos acá en el cementerio de Chuaquenum Así es mi gente, entonces, así como dijo Cindy, pues simplemente Venimos a darle el último adiós a la niña Juanita Una niña de cuatro años, si no estoy mal Dice de cuatro años y pues es muy triste Y gracias por todo el apoyo a los seguidores Quien apoyaron a ella Y pues ahora ya no está con nosotros Ahora, como decía, le podemos decir Vuela alto Juanita, verdad, y adiós o hasta pronto Yo sé que los que pusieron su granito de arena ahí con Juanita Ahora Juanita Va a estar con nosotros siempre Y pues gracias a todos los que apoyaron a ella Y ahora ella sabe muy bien que nos fueron Aunque muchos decían, verdad, este es anónimo, verdad Pero ahora ella es un ángel y está con Dios Y ahora está volando alrededor de nosotros, verdad Quienes hicieron todo lo posible para ella Y ella ahora lo sabe muy bien Y... Vuela alto Juanita Esto es duro Y ahora a sus familias A su papá, a su mamá Pues... Que Dios los bendiga Que sean fuertes Y gracias a la familia Álvarez también, verdad A mi amiga Ivete Quien estuvo en contacto con nosotros Esta mañana, verdad Sobre textos Y... Gracias a ellos Y bendiciones Y... No tengo palabras, verdad El cielo Ganó un ángel más Así que... Gracias a todos los que apoyaron A la niña Hasta pronto, amigo Nos vemos en los próximos... ¡Gracias!